Continuamos ahora con los enfrentamientos que ocurren en Sudán. Según Sky News Arabia, la Fuerza de Apoyo Rápido de Sudán ha confirmado el derribo de un avión Sukhoi, perteneciente a las Fuerzas Armadas Sudanesas. Por su parte, Al Arabiya, televisión de propiedad saudí, ha informado que las Fuerzas Armadas Sudanesas han tomado el control de los vehículos y la munición de la Fuerza de Apoyo Rápido en el Nilo Azul. Según informes anteriores, el ejército sudanés había capturado el cuartel general de la paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido en la ciudad de Kazala, cerca de la frontera de Sudán con Eritrea. El comandante de la Fuerza de Apoyo Rápido de Sudán, por su parte, ha informado en las redes sociales que no ha mantenido contacto con el líder del ejército sudanés. Además, se han escuchado disparos en la ciudad de Port Sudán, en el Mar Rojo. Por el momento, se ha confirmado la muerte de al menos 56 personas y otras 595 han resultado heridas de diversa consideración. Varios países y organizaciones internacionales han hecho un llamamiento a la distensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha instado a ambas partes a un cese al fuego.